Bueno, los reyes, ya lo ven, van llegando paulatinamente a todos los rincones de España. De todas maneras, esta tarde es una tarde de preparativos para recibir a sus majestades de Oriente. Nos hemos fijado en la cabalgata de la localidad de Puente Viesgo, en Cantabria. Es una cabalgata que está declarada de interés turístico regional y que aspira a ser declarada de interés turístico nacional. Vamos a hablar de sus peculiaridades con el historiador Pedro de la Vega. Señor de la Vega, buenas tardes y gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué hace especial esta cabalgata, la cabalgata de Reyes de Puente Viesgo? Pues mira, lo que hace especial es que no es una cabalgata luso. Nace como nosotros la hicimos nacer, como una escenificación viviente del nacimiento de Jesús de Nazaret y una orto sacramental de los reyes magos. Entonces, básicamente está dividida en dos partes. En lo que es la significación viviente, cuando José y María cogen camino para ir al ascenso. Y se va encontrando con todas las dificultades del camino, que están representadas en las calles de nuestro pueblo, de Puente Viesgo. Y también piden posada que no encuentran hasta poder llegar a una cueva, que realmente lo que es es un jardín precioso en el centro del pueblo. Se acogen bajo los cedros que tiene este jardín, que es el jardín del balneario de Puente Viesgo, que es amablemente Norveja. Y luego ya sí, luego empieza la cabalgata propiamente dicha, que es la cabalgata de Puente Viesgo, como se la conoce popularmente. Claro, porque es muy importante también que todos los escenarios son naturales. No hay nada construido a puesta para mañana. No hay nada artificial del siglo XXI. Estamos viendo imágenes para ilustrar y para que nuestros espectadores se den cuenta de en qué consiste y cuál es la grandeza de esa cabalgata de Puente Viesgo. Nada artificial. Nada artificial. Precisamente buscamos esto. Le decimos que queremos ir a la Palestina del año cero. Entonces, Puente Viesgo intentamos recrearle con escenas que recuerden lo que pasó hace ahora dos mil veinticuatro años. Es más, hay edificios que los decoramos, como es la vieja estación del ferrocarril de la Ciro Antaneda, y lo convertimos en una estancia palaciega, justamente donde está Herodes, que es el primer encuentro que tienen los magos dentro de la cabalgata. Hablan con Herodes, les interesa porque les informe, y a partir de ahí ya siguen su camino al centro del pueblo, donde está decorado con todas las escenas propias de la época, los herreros, los carpinteros, lavanderas, panaderos, mercaderes, en fin. Claro, porque eso es también muy importante, ¿no? Porque se vuelcan todos los vecinos, se visten de época, actúan, no son actores profesionales, recuperan aperos útiles típicos de labranza, y aparte vemos muchos animales, alpacas incluso, ovejas, bueyes, caballos. Sí, bueno, los alpacas se han incorporado hace un par de años, también por gentileza de un vecino del municipio, pero ya nació con los animales propios de la localidad, pues evidentemente José y María se acompañan de la mula y el buey, algún ternerito, cabras, ovejas, aves, diferentes clases de aves, y todo eso conforma lo que sería el portal donde nació Jesús. Evidentemente luego los reyes, pues en principio, hace años, porque quiero recordarles que esta es la 34 edición, entonces al principio venían en caballos pura sangre, que les llevaba a sus lomos a los reyes y a los pajes. Entonces, hoy ya, bueno, pues eso ha ido transformándose, desde hace unos pocos años ya vienen en carretas de bueyes un rey, y luego los otros dos vienen en calesas, y también los pajes vienen en sus calesas. Hay una cuarta calesa, que es para el que hace el papel de gobernador de la villa, que recibirá a sus majestades, pero previamente ha llegado a su palacio, que es la casa consistorial, que entra a calesa tirada por los caballos, y luego todo esto adornado con 20, 25 caballos más, que hacen una cabalgata extensa, bonita, lucida, y que los niños, no os podéis imaginar cómo disfrutan de ello. Desde luego es toda una revolución, se vuelca todos, todo el pueblo. No sé cuánto tiempo tardan en prepararla, ¿no? Cuánto tiempo invierten en los preparativos, pero lo que sí que sabemos es que la aspiración y la ilusión de todos los vecinos de Puente Viesgo es que su cabalgata sea declarada de interés turístico nacional, porque hasta ahora, como hemos dicho en la introducción, sí que ha sido declarada de interés turístico regional, pero aspiran ahora a que los Reyes Magos le traigan ese regalo, ¿no?, a Puente Viesgo. Sí, no nos gusta tener techo, como cuando nació queríamos ir creciendo y creciendo, afortunadamente así ha sido. Me ha hablado de la participación, son solamente entre vecinos y con vecinos, pues unas 150 personas actualmente. Esos que les puedes ver en las diferentes escenas y haciendo diferentes papeles. Pero claro, luego hay casi 40 personas detrás haciendo multitud de cosas, armando escenarios, decorándoles, cosiendo, conjuntando los vestidos para que todo el mundo… porque eso sí, aquí nadie tiene que traer nada más que su presencia. Nosotros le damos absolutamente de todo, desde la túnica que se ponen, incluso al que no tiene calzado apropiado, también se lo dejamos, absolutamente todo. Entonces, podemos decir que hacemos un movimiento de 200 personas, principalmente todos los vecinos, principalmente del pueblo de Puente Viesgo y luego del municipio, municipios de Limítrofe, incluso alguno de fuera, porque cuando han visto el desarrollo de la cabalgata les ha gustado y nos han pedido que si pueden colaborar. Nosotros gustosísimos y les decimos, ¿cómo no? Les cogemos el nombre, el teléfono y al año siguiente ya les estamos llamando. Porque me decías que cuánto tiempo nos lleva esto. Bueno, nuestro patrono es a Miguel Arcángel, el 29 de septiembre, y es la fecha que decimos, hay que empezar a preparar la cabalgata. Ese es el pistoletazo de salida, Pedro, de la Vega, historiador, y uno de los impulsores de esta cabalgata que se celebra, como usted bien nos recordaba, desde hace 34 años. Muchas gracias. Y lo dicho, que los Reyes Magos les traigan esa designación de fiesta de interés turístico nacional. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.